Suscríbanse, por favor, señor. Coño, a veces yo veo el arroyo y digo, verga, los momentos cuando estábamos antes uno veía los números, subía ahorita, estaba un poco pasmado, pero es por culpa de ustedes que están viendo esto. Suscríbanse. ¡Pasmado! Tenía demasiado tiempo que yo no escuchaba eso de pasmado, ¿qué es eso? Cuando te reúnan con un cliente. Bueno, señores, los likes están pasmados. El reporte. ¿Cómo van esos likes, David? ¡Pasmado! ¿Cuántos seguidores subimos en estos últimos 20 días? ¡Pasmado! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que tú estés viendo este video, bienvenido a la REU, que es la mejor REU de todas. Por aquí te habla Nela y me acompaña como siempre. David, David, Davinson David, Davinson ¿Sabes qué estaba pensando hoy? Si yo me llamaran Davinson fuera Davison, Davison Cuyol Estaba pensando hoy que hace un año hicimos creo el episodio de que cambiamos el personaje. Ese episodio estuvo increíble. Ese episodio de tú hiciste Nela y yo hiciste David. En verdad, esos días estuvieron increíbles. Hicimos el de Halloween. ¿Te acuerdas? Hicimos el de Halloween que tú fuiste el fantasmita. Y luego ese también. Yo tengo mis momentos favoritos de la REU, la verdad. No, ya al principio es que nos comprometíamos y que esta semana grabamos solo y en la semana que viene ajuro invitado. ¿Sabes? Y era como una vaina que sorpresa que vea a quién vendrá. Sí, sí, sí. Pero es difícil mantener eso en el tiempo, señores. Hasta que lo pierde. Porque quizás en ese momento uno estaba así como que coño, no lo estábamos haciendo tan bien y lo estábamos haciendo increíblemente bien. O sea, de verdad. Increíblemente arrechísimo, ¿sabes? Es algo, es un cliché. Yo siento que hay clichés. Hay cosas, hay frases que son clichés que son totalmente ciertas. Pero uno siempre dice ¡Ay, ese cliché! Pero por ejemplo tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Es muy cierto. Es lo más verdad que existe. Claro. Es lo más real que existe. Y no necesariamente por una persona o algo. O sea, hay momentos en la vida donde uno está así como bajito o uno está así como esto no está saliendo bien y en un año tú ves para atrás y tú dices coño, yo lo estás haciendo demasiado bien. ¿Qué pasó? Y es que uno no sabe Es más, en este momento que tú te sientes mal que estás viendo esto que te sientes bajito y mal estás en tu mejor momento. Sí, quizás no lo sabes hasta que en un año tú ves para atrás y tú dices ¡Coño! Pero también está la otra cara de la vaina que es como en un año quizás uno se siente mejor está bien pero sí hay situaciones donde uno dice ¡Coño! En ese momento eso estaba bien y yo no lo sabía no lo aprecié no lo valoré. A mí me pasa eso a veces con la reu que a veces uno decía uno mismo se ponía las vainas así como que los micros el teléfono las cámaras que no estaban saliendo bien y uno colapsaba un poquito y ahorita uno ve para atrás y la microe la reu era la reu la reu era la reu era la reu la reu era la reu de pan ¿Qué otro cliché tú sientes que hay? Incluso cuando la teníamos cuando la teníamos a distancia con la luz era demasiado arre ¿Qué otro cliché tú crees que hay que tú digas esto es totalmente cierto pero la gente siempre dice ¡Ey! Esto es un cliché no sé yo siento que Lo barato sale caro Lo barato sale caro es un cliché cierto El flojo trabajador No hay camino fácil es un cliché cierto No hay camino fácil Sí No existe el dinero fácil es esa Perdón No existe el dinero fácil ¿Tú crees que un ejemplo de eso podría ser no sé la gente que apuesta o algo así? Porque Yo creo que un ejemplo de eso es que si Sí eso es un debate pero yo creo que un ejemplo de eso puede ser que si OnlyFans Ok La gente lo ve como dinero fácil pero el precio es que ya no vuelves a ser la misma persona ¿Sabes? Tienes una en redes ya te ven como otra persona y que cuando uno tenga a sus hijos y que ¡Mírale a mi papá el fundillo en OnlyFans! Pero tú no ¿Sabes? Ese es el precio que pagas ¿Tú no crees que eso pasa en general? O sea entiendo el ejemplo de OnlyFans Ok pero no sé tipo la gente que hace bailes de TikTok cosas así yo he visto muchos debates de gente que dice en un futuro vas a tener hijos van a ver estos videos van a decir que es ridículo pero yo siento que la gente bueno no siento que todo el mundo sepa el costo de estar en redes pero sí siento que es una consecuencia y quizás en el futuro en el futuro tus hijos van a decir venga mi papá si a la reo y después mira pues no vayan así ¿Sabes? Como que todo Mira esos videos bailando todo raro yo siento que yo siento que estamos en un punto donde todo lo que hacemos es público y es una información que nuestras generaciones que siguen van a tener cosas que no teníamos nosotros de nuestros padres que teníamos que decir las foticos que tomaban y revelaban imprimían pero imagínate que nosotros encontremos ahorita un TikTok de nuestros padres así como haciendo cosas y uno ve Sí pero también yo siento que nosotros de nuestros padres bueno yo por lo menos yo siento que de mis papás tengo poquito material multimedia pero ¿Sabes? Uno siempre tiene que decir este es mi papá y una foto rotica Ok En cambio aquí en España es como que mira cuando mi mamá era joven y me dijo una foto que sí tomaba de Blackberry ¿Sabes? Ok Y tienen demasiado material así de que los papás eran con su camarita para arriba y para abajo y uno y que esta es la foto de mi mamá y unaína rota así amarilla La foto reconstruida es verdad Yo siento que a mí me gustaría crear esa ¿Quién me reconstruye esta foto? A mí me gustaría crear eso de tener bastantes recuerdos por eso yo siempre ando tomando fotos y tal porque a mí me pasó esto es un cuento sad Yo siento que no tengo demasiadas fotos con mi papá por ejemplo mi papá murió mi papá ya no está aquí y yo siento que tengo fotos con mi papá las tengo y las guardo como bien bonitas pero siento que me hubiese gustado tener más recuerdos entonces está en nosotros crear esos momentos y empezar a tomar fotos de las cosas y de la vida y sabes que es chévere Y también que puede venir por ahí el Alzheimer que Dios nos cuida y todo pero yo o sea Alzheimer es muy extremista pero como lo digo desde el punto de vista es que a uno se le van olvidando como vainas ¿no? Hay algo que yo vi que hay una chica que imprime sus fotos en este momento de la vida o sea ahorita todo es digital pero hay una chica que imprime sus fotos y me parece chévere yo siento que uno debería retomar eso porque se te pierde la memoria se te pierde todo pero si está la foto impresa es chévere que es que imprime sus fotos que es que imprime sus fotos claro eso me parece increíble la otra vez hace tiempo lo puse en las historias y yo me dijo que arrecho en verdad ¿sabes? porque yo también me pongo a pensar uno cuando está pequeño al menos no sé la gente del Tigre yo no voy a hablar por la gente de Caracas que a veces se reunía como que la gente o tú ibas con no sé con tus tías con tus abuelos y como que sacaban el álbum familiar y era que revisaban las fotos no, sí creo que en Caracas también yo siento de hecho yo tengo fotos así de niños ok, yo siento que uno y a todas las novias que yo llevo a mi casa mi mamá le sacaba el álbum yo siento que yo quiero ser esa persona que hay que en el futuro mira porque en el futuro ¿qué va a hacer? y que mira saca la tablet mira la foto mira la foto de tal y tal y tal ¿sabes? como que es el wifi el wifi está lento el wifi está lento si, no está cargando la situación no la verdad no empiecen a tomar fotos no, yo tengo a crear esos momentos yo tengo álbumes 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 de fotos mías que tienen que si foto de mía recién nacido con mi primer pelo ahí puesto ¿sabes? entonces pasa la página y está la partida de nacimiento mi primera partida de nacimiento entonces pasa la página y está como que una vaina mi primera pulserita qué sé yo o sea es mi mamá como que fue guardando todo mi mamá también mi mamá también guarda así varias cosas pero eso es chévere pero yo siento que los valores se han perdido no sé yo siento que no sería tan detallista no sé yo ¿sabes? no sé no tendría que vivirlo para saber si cuando tenga un hijo o si tengo algún hijo qué sé yo voy a ser así como ay qué bonito el primer pero yo soy tan a mí me gustan tomar fotos es verdad pero guardar cositas se me olvida donde las guardo no sé esa gente que tiene años con tu primer diente que se le cayó y lo tienen ahí guardado así tenía poco muelas podrías ya así que todos los dientes era visito lo agarraban y te los reconstruían y te hacían tus carillas en función en función de tus intensidades pa, pa, pa tengo mi diente ¿otro cliché? no, pero yo sí si quisiera lo de los álbumes otro cliché otro cliché a ver lo barato sale caro a mí me pasa que lo dije ahorita el flojo trabaja doble yo confirmo ese cliché todos los días de mi vida o sea a veces yo me quiero ahorrar tiempo agarrando tal cosa y se cae otra mierda es como yo entiendo que lo que el flojo trabaja doble hasta triple hasta cuatro cinco o seis veces más pero yo no lo aprendo o sea yo no lo aprendo en mi cabeza a veces me quiero ahorrar tres segundos de mi tiempo y termino siendo un desastre yo no ese ese es un cliché real que todavía no no comprendo la verdad y el cliché de el enemigo de mi enemigo es mi amigo el enemigo de mi enemigo es mi amigo yo sinceramente ese no lo entiendo mucho hace días lo escuché hace como un mes más o menos pero yo no lo pongo en contexto o sea no sé cómo qué quiere decir exactamente yo no lo pongo en contexto mira supongamos que hay alguien llamado Josefina ok entonces Josefina es tu enemiga ok y yo también soy enemigo de Josefina pero yo no te conozco entonces no te conozco pero tú por solo ser enemiga de Josefina ya eres mi amiga ok y en algún momento podemos planear cosas sí pero pero eso suena mucha venganza chimbo pues claro pero suena como mucho trámite también sabes como pero también sí lo puedes llevar como al sentido de que de gusto pues ok por ejemplo si no te gusta alguna que es horrible también pero puede ser más real si no te gusta alguna persona alguna nacionalidad y a otra tampoco y no los conoce no se conocen tienen algo en común y hacen que sean más panas sabes no sé está medio raro esas frases yo estaba leyendo otro cliché yo estaba leyendo va a salir un poquito de los clichés leí hoy un comentario en un video de una chamba que estaba hablando y un peorita con Cristian Nodal no sé qué la cosa es que salió Casuo hablando de Cristian Nodal el cambio que necesita Venezuela se lo lanzó Nela en el pelo yo estoy en mi Ángel Aguilar en mi Ángel Aguilar Ángel Aguilar era cuéntanos Nela cómo decidiste hacerte eso mira ahorita no está muy peinado porque la verdad no me acordaba que iba a grabar el podcast y no me peiné el cabello como debería no vale a mí o sea yo digo porque en verdad está bien arrecho pero es una decisión que requiere cojones a mí yo quería desde el año pasado cuando me lo corté quería hacerme el corte chiquitico pero no me atreví porque no sé yo siempre me pongo muchas trabas así como de ay mi cara redonda no sé qué conocí a un estilista hace como dos meses tres meses no me acuerdo y he seguido su trabajo por Instagram y la verdad me parece que hace una buena chamba porque es de esa gente que te explica como que te dice mira a ti te favorecería tal cosa o te hace la colorimetría una vaina así como que te da el motivo yo no me había querido nunca hacer el corte por eso porque yo siento que iba a ir a un sitio a decir hágame este corte me lo iban a hacer y no me iban a explicar nada yo fui con este chamo hace poco no sabía que me iba a hacer yo le dije mira yo tengo esta idea me explicó me dijo esto te va a ir bien porque si tu forma de cara te va a hacer esto no sé qué este es el corte que tienes que hacer confías en mí y yo dije confío esa es una confianza que yo entregué todo y yo dije bueno ok confío y cuando me vi el cabello o sea el chamo no me había empezado a secar todavía me lavo me lavo el cabello estaba mojado me lo vi para atrás corto yo dije que me encantó me encantó aparte se siente ligero no sé tengo toda la actitud también porque toda si me lo hubiese cortado estuviese arrepentida sería como ay que chimbo y tal pero me gustó full y si te quedaba mal que pensabas ibas a cortarlo aún más me rapaba ¿tenías plan B? no no tenía plan B la verdad todo salió demasiado bien no 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 sabía o sea yo dije bueno pero yo creo que a ti te quedaría bien cualquier estilo creo que incluso así rapado no creo que rapado porque yo tengo las orejas grandes o sea tengo las orejas así siento que rapado no no se me daría bien pero el chamo me dijo algo que me pareció curioso porque él me dijo que hay gente que piensa que hay cortes de pelo malo pero realmente todo depende de la actitud de la persona que hay gente que no tiene actitud y se hace un corte porque se lo ve a otra persona y jamás le va a quedar igual porque no tienen la actitud y se le nota claro yo tengo harta personalidad así que yo lo que sea con lo que tenga harta personalidad voy a hacer lo que sea posible para que salga bien pero bueno a lo que iba vi un comentario que había una chama que escribió como Casu estaba dando unas declaraciones y la caraja escribió de que es una buena mujer es toda una dama aunque tenga tatuajes y yo me quedé así como hay demasiados prejuicios que también alineados a los clichés hay muchos prejuicios que la gente hace como hay por ejemplo es venezolano pero él es buena gente ¿sabes? es como ¿por qué no sería buena gente? o sea hay como una creencia y aquí pregunto yo ¿cuál es el prejuicio más loco que tú has escuchado? o sea así de o sea que tú dices ¿pero por qué? o sea por ejemplo uno que yo escucho ¿que yo he escuchado o que yo he creído? o que has dicho claro puede ser también que tú hayas creído porque uno naturalmente es prejuicioso sí 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 por ejemplo cuando dicen es mujer pero maneja bien ¿sabes? como ¿por qué? o sea pero no o sea te digo ejemplos que yo he visto te digo ejemplos que yo he visto pues últimamente así porque me meto en los comentarios y la gente que se lanzan su tal y tal pero que no sabes si es halado o es ofenso un prejuicio duro claro que tú no sabes si es es que hay prejuicio es que hay prejuicio de prejuicio sí claro de todo por lo menos siempre dicen que las mujeres que salen solas que si viaja a Dubái y eso prepago ok es un prejuicio claro es una creencia porque no sabes que detrás es un prejuicio no sé que detrás una chama así que no hacía nada y de repente se ganó la lotería un día y dijo mira se ganó la lotería y tú dices mierda sí hay un prejuicio de siempre me mandan memes de que las Danielas son los peor no que las Danielas son terribles que son bandidos siempre me mandan los memes yo digo pero por qué tú me conoces ¿por qué? tú me conoces tú sabes algo de mí de las Danielas de los y en el caso de los hombres ¿de qué nombre sería? Diego siempre hay nombres de Diego o sea no sé por qué en TikTok siempre me salen que sobrevivía un Diego yo también no sé qué sabes hay nombres que marcan ya sabes no le pongas a tu hija Daniela por favor porque le van a mandar memes toda su vida no le pongas a tus dos hijos Daniela y Diego es lo que no tienes que hacer es la gente que no se tiene que juntar prejuicio mira yo soy burda de prejuicioso demasiado ¿en qué aspecto? pero ¿en qué aspecto de tu vida? lo que pasa es que lo prejuicioso sí mira pensativo lo prejuicioso lo prejuicioso también tiene que ver con medio mamá huevito ¿sabes? con las cre... claro sí por ejemplo ya tú piensas como que una persona que le gusta burda bueno yo en algún momento de mi vida ya no pero si tú piensas es válido a veces pensar que una persona que le gusta burda el vallenato o la salsa baúl no es muy inteligente ¿sabes? porque a ver si yo te digo en este momento David a mí me gusta la salsa baúl tú ya piensas que yo no soy la persona no me crees porque es un prejuicio que tienes sientes que no va conmigo no te creo no porque es que ese prejuicio marica es que para que tú veas que la vida te es tan karmática que tanto mi ex como mi novia actual le gusta burda la salsa ¿sabes? y ya yo he aprendido que eso no es así del todo que no es así del todo pero por mucho tiempo yo era como que una chema que le gustaba la salsa y que marica ese es rolo de boleta no es que bueno siento que toda la vida también crecemos con ciertas creencias o sea es lo que uno aprende también ¿no? o sea lo que uno ve uno siente que es lo correcto pero pero no hay que pero sabes que alguien me dijo algo hace poco porque yo hice un video hace como un año no sé de los prejuicios y alguien me dijo que a veces los prejuicios te salvaban que no eran del todo mal tipo que tú ibas por la calle sola de noche y veías a alguien obviamente dudabas porque eras prejuiciosa pero quizás eso te salvaba de algo no sé qué pero hasta que punto pero es que los prejuicios también son un es un instinto un prejuicio es como un instinto no como que algo tú una sospecha no creo no creo el instinto creo que es distinto porque el prejuicio es algo que tú crees es algo una preopinión o sea es algo que tú piensas es una creencia algo ya sembrado claro pero el instinto ya no sé siento que es algo natural ¿no? como algo que sale que tú no lo no lo controlas o quizás lo tienes en tu subconsciente pero no sabías no sé o sea el prejuicio es algo que das por hecho das por hecho tienes una creencia de cierto grupo de gente o de ciertas personas y sientes que es así todo el mundo ¿sabes? como eso que tú dijiste por ejemplo lo de la salsa baúl es un prejuicio que no que la gente que la salsa baúl no es inteligente ¿por qué? ¿sabes? ¿por qué? exacto o que la gente que estudió en colegios públicos no está bien preparada claro es un prejuicio también es un prejuicio que tú digas no sé pero realmente el venezolano es burda de prejuiciosos el venezolano es burda de prejuiciosos la verdad es cierto es más tú fácilmente puedes llamar a alguien de Venezuela y sin que nunca haya ido en su vida a Perú y te puede decir las peruanas son tóxicas son locas y nunca en su vida han tratado a ninguna ¿sabes? claro pero es que también hay un juego que es como que la gente no se da cuenta o uno no se da cuenta en sí yo veo mucho en redes hay mucho prejuicio con los venezolanos obviamente de que todos los venecos son tal que todos los venecos son así que te van a matar que te van a esto que todas las chamas traen al primo eso es un prejuicio o sea tú tienes una idea eso es un prejuicio pero pero ahí está el otro lado porque los venezolanos siempre se quejan de eso y dicen no que cómo van a hablar así pero también está el prejuicio de que los venezolanos hablan mal de los peruanos o sea para defenderse o qué sé yo es como que los peruanos son todos no sé qué son indios son feos o sea no sé qué más sí eso también o sea como que nunca va a terminar claro pero ahí es como o sea tu defensa no puede ser exactamente igual que lo que te ofende eso es lo que yo pienso porque si no estás en la misma posición de la persona que tú sientes que está haciéndolo mal o sea también te vuelves haciéndolo mal tú tienes que demostrar que eres mejor lo que lo que lo que criticas es lo que eres claro es que tú no puedes decir yo soy mejor que tú soy mejor demuéstralo o sea ya si tú sientes que eso te está bueno es muy fácil también decirlo desde este punto de vista porque quizás yo no tengo no sé no he pasado experiencias como otra gente pero no sé siento que el tema de los prejuicios se presta demasiado para tú eres prejuicioso con quien es prejuicioso contigo por así decirlo no sé o sea tú por ejemplo puedes pensar eso de tal y la gente puede decir uy no la no sé no sé qué ejemplo puedo poner con el tema de la salsa pero siento que es una guerra así de el que es prejuicioso tiene que aceptar que en algún momento van a ser o sea si tú escuchas en algún momento de tu vida tú no viste bien que escuchara burda de salsa y ya te activó como una alarmita no bueno yo sí como que ver esta persona pues qué horrible soy pero bueno yo no soy así pero en algún momento sí lo fui sabes bueno pero es también es que tú en algún momento viste gente que escuchaba salsa baúl que no estaba por los caminos correctos quizás yo crecí con eso pues por eso la gente que escuchaba eso no estaba con los pero tú o sea tú lo visualizaste en algún ejemplo puntual o sea tú en algún momento viste una persona que realmente estaba mal y escuchaba salsa baúl o sea por la calle ok claro tú creciste entonces con esa por la calle con el teléfono aquí puesta claro tú creciste con esa creencia y eso te hizo crear un prejuicio ¿sabes? la cosa es que ahora tienes tu novia que escucha salsa y tú no sientes que tu novia va ahí con el celular aquí en la oreja tú vas a decir coño qué de pinga escucha salsa y ya está se cambió tu prejuicio claro y mi novia es que si el ejemplo de que eso no es así ¿sabes? la cara has estudiado más que no jodas ya ves yo siento que hay algo por ejemplo el prejuicio se acaba cuando tú realmente decides conocer ese prejuicio que tú tienes ¿sabes? porque si siempre vives cerrado siempre vas a tener el prejuicio si siempre dices no que la gente siempre vas a estar prejuicioso con eso pero si tú dices mira vamos a ver qué es lo que conoce gente claro porque el prejuicio es sobre algo que nunca no conoces o sea es una idea que tú tienes de algo que tú no has validado una idea exacto estás idealizado tú no tú no validas que o sea tú no puedes validar que toda la gente que escucha salsa baúl es no sé no estudia no lleva una vida como tú piensas no lo puedes validar incluso antes tú no podías decir toda la gente pero tú lo creías es una creencia ¿sabes? como y siento que uno tiene mucho eso con muchas cosas y tiene que ir soltándolo tiene que ir conociendo pero ¿sabes quiénes son más así? los padres los padres son prejuiciosos los padres son demasiado así como que venga no yo estaba aquí en la tienda y un español no es que los españoles son así sí como tú sabes exacto es que ellos son así pero así como de verdad así como allá eso es lo que les gusta pero ¿les gusta qué? sí 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 es verdad eso es como una es una creencia pues que tienes y tú solamente lo repites y hasta que no pasa que descubres que no es así es como que lo vas a tener siempre bueno yo vi esta de TikTok es una dama pero aunque tenga tatuaje sigue siendo una dama y es como quizás esa persona o si fuma o si fuma si fuma es como que chimba pues infiel la vida nocturna los papás por ejemplo cuando te tatúas ya eres malandro andas matando gente un sicario David se metió por el mal camino y tú que si todavía en tu modo zen meditando haciendo yoga exacto pero es como aquí nadie le para aquí todo el mundo está que si en el supermercado sufrirte a todo algo pic 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 sabes si es que uno tiene que que darse la darse el permiso también de conocer saliéndonos un poco del tema de prejuicio tienes que soltar esas creencias esas creencias que te mantienen atado a la ignorancia fuera de también temas de prejuicio y eso uno tiene que darse el espacio de conocer y opinar no opinar sin conocer porque en ese caso el orden de los factores altera demasiado el resultado o sea tú puedes tener una idea en tu cabeza y se hace una película en tu mente que esta persona es una mierda pero no la conoces la conoces tú has escuchado un cliché las calladitas son las peores has escuchado ese cliché pega si ese es bueno ese es bueno porque yo siento o sea no voy a decir que todas las calladitas son las peores no caigo en eso pero a veces tú no ves que hay gente que es muy extrovertida y a la gente le cae mal yo creo que puedo apoyar eso sabes que tú no ves que hay gente que es como pa que no sé qué y a la gente le cae mal dice no seguro esa chama es de lo peor es fácil no sé qué tú conoces a la persona y realmente no es lo que tú pensabas porque tú tenías esa idea en tu cabeza de que una mujer que es extrovertida que sale que baila es lo peor te han enseñado esa creencia conoces a una persona así ves que no es así es como se derrumba todo lo que creías entonces ahí entra el chisme que las calladitas son las peores exacto cliché bueno pero yo he comprobado lo de las calladitas son las peores y los calladitos son los peores nada de que las calladitas los calladitos son los peores los calladitos son los peores está buena pero bueno señores todos lo tienen que averigüen antes de decir antes de abrir la boca averigüen mate la curiosidad métete pa' la piscina mate la curiosidad ay no estuvo bueno este debate la verdad hay que confesar que era un tema libre porque no planificamos nada pero o sea de ellos es bueno los calladitos son los peores de hecho estamos grabando señores un viernes extremo marito aquí en España yo vi una locura que Valencia se fue pa' la mierda si lo vi si lo vi que loco pero que mierda yo no he leído burda pero yo no me imagino como yo no he leído a profundidad por qué pasó lo que pasó en España o sea he visto lo de la lluvia pero que hubo algún problema de infraestructura o sea el corresponsal desde España que nos confirme por favor que pasó el corresponsal no ve noticias nunca de nada yo vi todo pero si pero si sé que es por lluvia o sea lluvia pura lluvia pero no hubo un sistema de drenaje una vaina o algo porque no existe sistema de drenaje como en Venezuela igual que en Perú pues si llueve burda pasa lo mismo en Perú ¿sabes? ok que fuerte pero que en Valencia no suele llover sí pero supuestamente no llovía así desde 1982 algo así miércoles pero el agua que te digo que casi al techo de los lugares ¿sabes? qué locura qué locura así lo vi uno no sabe nada de lo que pueda pasar un día estás tranquilo y al día así lo que eso pasó que si esta semana como el martes una vaina así y esa gente que falleció o algo así el fin de semana fue fácilmente a ver vacilado con su familia y no sabía que se iba a hablar en dos días sí no hay nada que yo digo señores aprovechen su presente eso es un cliché real valoren lo que tienen en el presente cliché real valoren lo que tienen en el presente porque mañana puede que no exista sí cliché real y no hay marcha atrás comentennos sus clichés que ustedes crean que sean reales vivan su vida y no dejen que la vida nos viva por favor señor coño a veces yo veo la reo y digo verga los momentos cuando estábamos antes uno veía los números subía ahorita estaba un poco pasmado pero es por culpa de ustedes que están viendo esto suscríbanse pasmado tenía demasiado tiempo que yo no escuchaba eso de pasmado ¿qué es eso? cuando te reúnan con un cliente bueno señores los likes están pasmados el reporte ¿cómo van esos likes a mí? pasmado ¿cuántos seguidores subimos en estos últimos 20 días pasmado? me veo no 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 bueno suscríbanse para que no queden esos likes y esos suscriptores pasmados chao pasmado pero disfrutando nos vemos gracias 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 por ver el video.